¿Qué ande bros? ¿Cómo están? Yo soy Aron y bienvenidos a un capítulo más de Disney y Sorcerers Arena. Hay un nuevo evento del Rey León, la guarida de Scar. Lucha en las dos primeras fases del evento para conseguir fichas de Rafiki y Simba. Necesitarás a ambos personajes para luchar en el enfrentamiento final, donde te espera Scar. Consigue monedas del Rey León en combates de evento y abre el cofre del Rey León en la tienda para obtener más recompensas. Únete a la batalla y empieza a reclutar a tu poderoso equipo del Rey León. ¡Súper cool! Y bueno, acá en la tienda están los diferentes paquetes. De hecho, si nos vamos acá en el lote de Simba, hasta dicen su descripción exacta de cómo es el personaje. Usa la habilidad del líder de Simba para dar vitalidad adicional a los aliados en la conquista del club. Reduce los indicadores de velocidad de los enemigos e inflige reducción de ataque. Es un muy buen personaje por lo visto. Igual en la misma tienda, pero en este apartado van a estar los cofres del Rey León. Que vamos a abrir con las monedas del evento y los emoticonos del Rey León. ¡Ah! ¡Qué cool se ven! A ver. ¡Ja, ja! ¡Qué padre! El de Rafiki, Pumba y Simba. ¡950 gemas! ¡Están algo caros! El paquete de Simba te puede salir de 7 a 330, 800, también el de Rafiki. ¡800 gemas! Bueno, y siguen estos. Y bueno, ahora sí, vamos a la campaña. Ahí está Scar y las llenas. Y bueno, acá están las tres. La caverna infame. Vamos a esto. Y creo que sí, con nuestros más fuertes, así. Muy bien. Ahí está. Ahorita no vamos a tener nada de problemas, yo creo. Ah, nos hizo provocar esa. Pero con esto ya va a ser mucho más fácil. ¡Tómala! Ahí está. Muchísimas llenas. Pero está súper sencillo el primero. De hecho, podría usar mi hechizo ahorita. Espera, ¿qué tiene que no le pegan? Mejora de ataque. Ah, ok. La esquivó. Muy bien. ¡Tómala, ladina ese! ¿Qué? ¡Nos esquivan mucho! ¡Demonios! Ya los siguientes combates van a estar difíciles y se hacen más fuertes esas llenas. Y no me imagino a Scar. Va a estar pesado. ¡Tómenla! ¡Lo logramos! ¡Eso es! Las primeras de Rafiki. Es verdad, no habíamos visto los requisitos. Necesitamos que sean héroes y también que tengan por lo menos dos estrellas. Estrellas. ¡Oh! Ok, pues vamos con uno que tenga dos estrellas. Mérida, creo que está bien. ¿Qué tenemos acá más llenas? ¡Tómenla! La alfombra en la primera hilera. Eso es. Ok, ok, ok. Ah, era mejor el general de este Sullivan para que lo atacaran a él. Bueno, con sus especiales. Ok, ahora sí ya vamos a usar en nuestro hechizo, de hecho. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Oh, demonios! ¡Vamos! ¡Bum! A ver. Tiro listo era mejor. No sé por qué no cambié mi hechizo, de hecho. Pero bueno. ¡Eso! Mérida termina este juego. Ya estamos a la mitad. Para la del cementerio vamos a necesitar ya este Rafiki. Y para el siguiente de esta, Rafiki en dos estrellas. ¡Oh, demonios! ¿Podríamos reiniciar esto con gemas? Veamos cómo funciona el reinicio, de hecho. Yo me pregunto eso. Ok. Tenemos las dos y a ver cuántas nos dan. Solo dos más. ¡Demonios! Y ya cuesta 300 el siguiente. Ok. Está algo caro, pero debía de saber eso. Y bueno, tristemente nos van a hacer comprar el paquete de Rafiki para poder seguir en el evento. Así que vamos a gastar estas gemas. Por favor. Las suficientes. Ok, ocho. Más de las suficientes, de hecho. Muy bien. Vamos a desbloquear a este. ¡Súper cool! Hay que subirlo. ¿Cuántas nos cuestan? 11.000 pociones. 11.765. Sí estuvo caro. Primero veamos. Es un apoyo, de hecho. Sí le queda. Inflige daño al rival objetivo. Su especial purifica todos los efectos perjudiciales del compañero de equipo objetivo y recupera hasta 72 de vitalidad. Si el compañero de equipo es Simba, también reduce en uno las recargas. Oh, ok. Súper bien. Su otro especial. Inflige hasta 201 de daño al rival objetivo aturde durante un turno. Eso está muy bien, que aturde. Y es seguro. Al inicio del turno, 15% de probabilidad de reducir en uno las recargas de un compañero de equipo al azar. Si el compañero de equipo afectado es un personaje del Rey León, también aumenta su indicador de velocidad de un 30%. Pues se ve bastante bien este Rafiki, así que vamos a equiparle esto que tenemos. Perfecto. ¿Cuántas nos faltan para el siguiente? Nos faltan 10 piezas de él. Bueno. Ahí está. Vamos de rango. De grado de equipamiento, perdón. 152, sí. Se pone en la segunda hilera de los más fuertes. Pero ya con esto podemos seguir al primer combate del cementerio. Por lo menos el primero. Bueno, podemos quitar a este Miki por Rafiki. Vamos así. Va, que va. Va. Literal, con la alfombra ya los terminamos. Ah, pero son dos, son dos rondas. Vamos. Tómala, llena. Llena calavera, eh. Vamos a bajarla primero. ¿Vieron eso? Qué OP. Qué bien. Las dos primeras de Simba. Acá ya podremos estar farmeando tres. Ok, bros. Ya me arrepentí de haber gastado mis gemas. Esto es lo que deberíamos de hacer definitivamente. Esperar con tranquilidad al segundo día para ya poder sacar bien a Rafiki y completar estas que acabo de hacer. Y si tenemos gemas guardadas, ya las usamos para el intercambio de Simba. En el de enfrentamiento final es donde vamos a conseguir nada más monedas. Literal, pero para esto ya necesitamos a Rafiki y a Simba. Escúchalas. Estoy pensando seriamente en comprarme a este Simba. Yo creo que compraré este, bros. ¡Y listo! Ahí está talismán de Simba. Moneas del Rey León. La ficha del cofre definitivo, que de hecho ahorita la vamos a abrir. Moneas de lealtad. ¡Y ahí está! Genial. Pensé que se iba a tardar más su evento, de hecho. ¿Qué es esto? Ok, son cosas. Las cosas extra, los materiales. ¡Claro! Perfectísimo. ¿Más? ¿What? Ah, ok. Más materiales, las monedas de oro. Ni siquiera vi bien al detalle que tenía. Y el último. Ahí está. Por Bobby Bass. Todas esas cosas en ese paquete. Perfecto. Fui muy impaciente. No se los recomiendo, bros. Todo con calma. Pero bueno, también sirve para que el video sea épico. Así que no olviden dejar su like, bros. Vamos a activar a Simba. Super cool. Ahí está, nivel 29. Y equiparlo con todo lo que tengamos. Creo que solo vamos a poderle subir un grado. Ok. Dos grados. Perfecto. ¡Wow! Es que te dan muchos materiales para subirlo. Ufa. Me van a faltar, me van a faltar unos cuantos. Igual las victorias automáticas para ver si sale. Ok, tres más. Y esta es la buena manera de gastar nuestras gemas. En el reinicio. De hecho. Voy a tener que estar farmeando para conseguir estas escobillas de cielo nocturno. Y ya tener en grado de equipamiento 4 a ese Simba. Acá su rol es defensa. Y las habilidades. Inflige daño al rival objetivo. La básica. Bueno, su primer especial. Recupera la vitalidad del compañero de equipo objetivo y de los compañeros de equipo de su alrededor equivalente al 100% de la defensa del personaje. Y aumenta en 1 la duración de los efectos beneficiosos. Obtiene provocar durante un turno. Clásico de los defensores. Hakuna Matata. Su otro especial. Carrera con el viento a favor. Inflige hasta 214 de daño al rival objetivo y todos los rivales a su alrededor. Inflige reducción de ataque durante un turno. La pasiva. Obtiene un 2% de defensa adicional por cada 1% de vitalidad perdida. Y la de líder. Esto es nuevo para mí. Los compañeros de equipo reciben un 20% de vitalidad máxima adicional mientras defienden en las guerras de clubs. Increíble para eso. Increíble. Para desbloquearla necesitamos el grado de equipamiento 4. Muy poco nos falta. Pero aún no tengo su skin. Está increíble. Simba joven. Pero ya era bastante cara. Ya será después. Ahora vamos a probarlo en la tercera campaña. El enfrentamiento final. Combate 1. Los requisitos. Rafiki. Simba. Muy bien. Debo de poner a este Rafiki. En el lugar de Aladín. Yo creo. Estamos llevando dos apoyos. Pero es que la verdad es muy fuerte la sirenita. Así que yo creo que va a funcionar por ahora. Está súper la animación. Qué cool. Qué cool. Ahora que lo pienso no hubiera quitado a Aladín. Hubiera quitado a este Bozo, a este Sullivan. No tenemos mucho ataque. Bueno, están debiluchos. Es la ventaja. Ataque en Azuli. Después usamos carrera con el viento a favor. Tómala. Tenemos el general, de hecho. ¿A quién podremos aturdir? Me gustaría aturdir a este Scar. Entonces vamos a usar el básico ahorita. Le faltó muy poco para caer. No quiero usar los encantamientos. Porque literal solo es este combate. Uy. Rayos, Scar. Ahí está. Tómala. Y queda Simba contra Scar, bros. Ya casi, ya casi lo lograban. ¡Bum! Bueno, a vos le ayudo. Genial. Perfectísimo. La primera de este Scar. Y fichas de espíritu de Mufasa. ¡Wow! Debemos de ver ese hechizo, de hecho. Lo bueno que podemos hacer la victoria automática acá. Y ya tenemos... Para tres cofres. Pero yo creo que los voy a abrir en el siguiente video. Así que, si les gustó, no olviden suscribirse y darle me gusta para más videos geniales. Entonces cuídense y nos vemos en el siguiente, queridos ebros. Adiós. Eres. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!